Vale. Vale, que si, parece que ahora va bien Vale, ahora si era la aplicación del ratón, parece Tendrán que venir por B 9-9 9-9 118 118 129 13 Titans 14 10 15 15 16 Vale Ahora si va bien Pensando que era el juego Carga Mira tu No carga Pero si me veo más cómodo Me veo más cómodo con el ratón Pero parece que esto hoy no quiere No quiere ir bien Se trabó No, es que así Si por fin va bien esto Están todos en B Vale Un tanque ahí No sé que pasa Que no va bien esto Vale Pero voy 12-12 Aquí pasa algo Que no sé que es lo que pasa Acabamos de perder el objetivo Vamos a ver Está aquí Buen trabajo El objetivo Ya es nuestro Ahí va la granada Vale no pude matarlo Pero bueno Me gusta Lo hiciste No te estoy Lo hiciste Algo Has un coche He excepto Yo no estoy ¿Me alegro Lo hiciste Lo hiciste Le hiciste Lo por самое Lo como Lo hiciste Ahí Sí, me veo mucho más cómodo con este reto Andrán por aquí Bueno, uno a menos ¡Hay algún médico aquí! ¡Voy a morir! Gracias Vale Ahora esto va súper lagueado Debe ser el mapa, no sé Pero no va como debe ir Vamos a meterlo en D Antes era porque tenía una aplicación, pero... Vamos a subirnos aquí Toma, dos ¿Vale? Veintiuno Si no remontada Hoy el sitio ideal Pero el lag está jodiendo el video ¿Vale? 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 Bueno, estamos por aquí, ya me dio mi jaqueta ¡Uy! Me dio hipo Estamos solo en la patrulla Vean si carga Vean como vamos aquí Si se quitan los laguedos que hay Debe ser el mapa de la raza, imagino yo Y también tenía la aplicación abierta Hemos eliminado a nuestro primer enemigo Vale, vamos a meternos por aquí Vale, vamos a meternos por aquí Vale, aquí no hacemos nada Hemos tomado el objetivo, bravo El enemigo tiene objetivos suficientes para ganar la lucha Tenéis que quitarse la lucha Vale, si estamos aquí no hacemos nada Vale, me la cuenta, perfecto Vale Ahora si va bien, pero la anterior no se Joder con los gotitos de humo, tío Vale Vale, y otro Mira, no lo maté, tío Mira, no lo maté, tío Vale Yo hice 155 Y no maté ningún Un Vale, vamos a meternos por aquí нет No maté Vale ¿Dónde se metieron ahí? Te pone delante Gas Que tonto, tío Vamos a meternos en otro Aquí Aquí, vamos a meternos aquí Si este no da alcance Si va a dar alcance lo queda Atención, hemos perdido el objetivo Charlie Vale, vamos a ver Voy a vernos de aquí Joder Mira tú el lagueo este, tío Mira y me la cuenta Vamos, curame No Que sea me la contó Perfecto Ya perdimos el objetivo Vuelta Vamos a ver, aquí había alguno. ¡Vamos! 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 ¡Atención, hemos perdido el objetivo Delta! Vale, aquí ya no hay nada. Vamos a movernos por el otro lado. Sí, me siento bastante cómodo con el ratón. ¡Cuidado! ¡Hemos perdido el objetivo Echo! ¡Cuidado! ¡Hemos perdido el objetivo Echo! ¡Vamos! 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 Se se movió por otro lado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a pegar munición! El objetivo de Charlie es nuestro ¡Vamos! 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 ¡Más vida aquí! ¡La munición! ¡Ven a que salí! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Bah! ¡Ya ese se la cobro bien! ¡Ya ese se la cobro bien! ¡Vamos! ¡Bah! ¡Yaahhh! ¡No! ¡El movimiento de Charlie! Bien gente Hemos tomado el objetivo ECO, soldado Hay ya una mano aquí a este hombre Hemos perdido el objetivo, Charlie Aquí había un camper Bueno, por aquí Ahí hay uno Detrás mío tengo uno ahí Os informo, hemos perdido el objetivo Vale, esto es una zona de combate Ahí Ya no hay campero ahí Vamos a movernos de aquí Atención, hemos perdido el objetivo Atención, hemos perdido el objetivo ECO Ah, qué pena Qué pena, tío Lo dejé en amarillo Pensaba que era una ametralladora Para no un tanque, por eso no tienes mucho que hacer ahi Esto que es tio? Vamos a meternos aqui Vamos a movernos Capturar esta Vale, vamos a movernos, tienen B Buen trabajo, el objetivo Echo ya es nuestro Vamos a perder el objetivo Charly Atencion, el objetivo Delta esta perdido Vale 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 la casa Nada Atencion, hemos perdido el objetivo Echo Hemos perdido el objetivo Echo Atencion, hemos perdido el objetivo Echo Ya coño tio Hoy no se que pase aqui Hemos tomado el objetivo Charly Ok Vale la casa Vale la casa ¡Suscríbete! 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 ¡Buelo! F1, J2, F1 F1, J2, F1, 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 F Si tuviera una ametralladora pero con esto tan cerca Vale, ya no hay nadie ahí Captura esto, no te punto Pero un punto vamos para allí atrás Hemos perdido el objetivo Charlie Vamos a movernos de aquí Toma Por poquito Movernos de aquí Me voy a ir muy rápido Me lo quito Me lo quito Buah, tanque. Vale, 600 puntos. Partidaria en camino. Yo parecía una persona, eso, eh. ¡Ah, qué mal! Vale. ¡Vale! 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 Ahí hay uno. ¡Vale! ¡Vale! ¡Hala! ¡Se la comí directa! Atención, estamos perdiendo el objetivo, bravo. Noventa y tres. ¡Buah! Vieron dos ya. Ahí había poco que hacer ya. Atención, hemos perdido el objetivo, Charlie. Un poquito. Vale, vamos a movernos. Vale, me la contó también. Vale. 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 Bueno. Super bien. Veintitrés nueve. Perfecto. Vamos a probar cuál toca ahora. Rotterdam. Vale. Veinticuatro. Estadística dos sesenta y seis. Vale. Ahora toca fiel. Bueno, vamos a hacer la última prueba ya. La última partida. kleinería. Veinticuatro. 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 El tors. a este mismo que tiene si carga ya que aburre que va se nota en Arras le pasa algo porque no se si cosa de mi ordenador o la primera vez que inicio algo pero un desastre increíble como iba en el mapa ese es raro no se que que le pasa la verdad captura de por ahí debería venir vale están capturándose por detrás vale vale otra vez el tío este ya hay en el fred te las cobro tranquilo atención hemos perdido el objetivo del enemigo toma para una cabeza ahí va estaba ahí tío pensé que era mío me confundí por no fijarme por no fijarme por no fijarme por no fijarme más se dio mal Que no se por donde viene, mira ahi hay uno 3-0 el tío a este yayo que no se por donde viene Vamos recortando ya, va otro y otro ahí, vale ahora si ya vamos remontando ya, estaba esperándome ya No me cura, vale, gracias, perfecto Atención, hemos perdido el objetivo alfa Ahora está ahí, ya lo voy Bueno, vamos haciendo algo, ya nos vamos a mover de aquí Esa zona yo ni me la conozco, así que Hemos perdido el objetivo bravo, soldados A ver si veo uno, eh Bueno, hicimos ocho Ah, ah, ah Ah, ah 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 ¡Vamos! Toma, la patrulla eliminada. ¡Vamos! Estaba ahí a la serie. Patrulla eliminada ya, también. ¡Vamos! 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 El Fred este tiene una pinta de... ...de... 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 ...no lo matas ni nada. No sé, que raro, ¿no? Enverje usted despare... ...y el propósito. Enverje usted. ¡Vamos! ¿E ¡No, no, no! Este tiene el Wallhub, este, el tío, este ya me ha matado un montón de veces. El otro me mata el mismo. Lo van a decírselo que lo voy a reportar, pero bueno, vamos a pasar el 2. Ese tío está claro que normal no es. Nunca lo mates y fijo te mata a ti, no sé. Se me escapó a uno tío. No, no, no. Joder. Muy raro, muy raro. Esta partida es muy rara aquí con esta gente. Cuidado. Vamos a cogerlo por otro lado. Pero vamos, que esta partida hay gente haciendo trampa es un hecho. Vamos. Toma. Toma. Ya hemos puesto el objetivo. Toma. Pensé lo recupero, pero vamos. Esto te digo yo desde ya. Que este tío... Lleva... Los trucos, pero bueno allá a mi me trae sin cuidado porque lo van al ya. Que juegue un par de partidas ya después, cuando no tenga más. Que no me va a poner de llorón tampoco, pero... El objetivo bravo es nuestro. El objetivo bravo es nuestro. Toma. Al rey. Vamos. Lleva. Terminamos. No, no. ены, no. No. Vamos. Un poco. ¿Hay alguien ahí? ¿O había alguien ahí? 30 minutos, a partir de valentito No me conseguí matar una vez Tómalo, F1 fresh Ya te las cobré, una, aunque sea ya me quedo tranquilo Munición y vida El objetivo del F1 está perdido Nosotros por ahí, me quitaron la escalera, ¿o qué? Vale Vamos a perder el objetivo, Charlie Se lo vemos Esto va bien, veremos la batalla medio ganada Jajaja No, 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 no Necesito munición Tomalo, patrulla eliminada Otra más Otra más Ya no tengo bala Segundo, Fred tiene que estar cabreado No hay munición, tío, me van a matar No hay munición Atom Alhor Vale Madre Tómalo Jajaja Dios, pero la RAF fue brutal Yo no sé qué le pasaba, pero Siempre me suele ir bien Ahí va un poquito peor Pero bueno, cosas de mi ordenador seguramente Necesito vida Tómalo A ver si alguien me da vida Ya hemos tomado el objetivo Delta Por no conseguir la vida Pero bueno, aunque sea reanimé a uno Bah, ya perdemos todo Está siendo larga la partida Si vamos así no acaba Acaba con el tiempo Escuchadme El objetivo Bravo está perdido Atención Hemos perdido el objetivo Delta Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mira la hoja ahí ... ... ... ... ... ... ... Se falta munición A por munición y a por vida 25-14, perfecto Están perdiendo, vamos a ver, tenemos suerte Llevamos una buena tanga de puntos ¡Ayuda! 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 Voy a cargar otro Lanzarle otro más Vale, efectivo tomado Vale 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 Ya no hay nada Tira uno ahí Ah, me lo quitó Era el F1 este Que lleva 5-0 Vale 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 Y hay uno muerto Y hay uno muerto Un lado más detrás O más detrás Ponernos por aquí Porque no tenemos Bajo el aire Con esa gente Vale 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 Vamos, venga, si tenemos un poquito de suerte, estamos nosotros por aquí, si capturamos el objetivo, va ya lo tomo. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah, olvidaron! ¿Cedra, entonces, que sea? Esco verde. Otro cohetes. No viene. Vale, vienen por ahí. Ayuda en la eliminación. El mosquito. Sobrado, gracias. Otra vez, venga. El avión. Vamos a verlo en otro sitio, tío. Nos están agribiendo ahora, por lo menos a mí. Ya va a acabar la partida. Bueno, me conformo. Está bastante bien. Pasé la primera puesta a punto del ratón y demás. La verdad que he mejorado bastante en comparación con lo que tenía antes. Con el otro ratón no podía hacer tanta jugada también. La verdad que me quedo contento, aunque me hayan agribillado un poquito aquí al final. Bueno, no van a salir las estadísticas. Se veía venir. A ver si vemos la recompensa que nos ha dado. Ay, se me olvidó activar las misiones del arma para conseguir la maestría. Así no se traba, me parece que se quedó ahí patinando. Vamos, vamos, vamos. Está el servidor saturado. Desbloquea el casco. Desbloquea el casco. Bueno, con la PC que me han reanimado creo que habré conseguido algo más del reto semanal. Vale. Aquí tenemos en armería. Hay cargamento destacado. No sé. Vale. Yo voy a tomar un pastón. Este todavía vale, pero no me gusta mucho. Prefiero este. Vale, sí. Esta la voy a conseguir. Vale, esta es la que me queda. Esta la puedo hacer también. Esta también. La más complicada es esta. Yo Firestone no he jugado, o sea que tendré que hacer esto. O si no. No, esta no. Porque es Firestone también. Vale. Las recompensas están aquí. Ahora es este. Vale. Ok. Vale. Pues vamos a intentar conseguir esta cuando acabemos. Tu compañía. Fuerzas del eje. Ah, me dio el casco o el torso eh. Bueno, pero prefiero el otro. Vale, señores. Espero que se haya. Nos vamos a despedir aquí. Espero que se hayan divertido. Que hayan visto la mejora también de como voy ahora. Y bueno, suscribiros, darle like. Lo que veáis conveniente. Y un saludo. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Chao.